Para ti, pasame, esto es. La comparsa Teuco, la nueva generación que ya está sobre el palco central, Teuco, nueva, nueva generación, vuelve el ritmo de la tumbadora de la caja, los gorros mayores encalanando la avenida Juan Pablo II. Juntos, contarles que esta comparsa ha estado pisando el escenario mayor del folclore argentino en la edición 2010, un año pasado, y que esta comparsa acompañaba al chaqueño para vecino en una de sus tantas representaciones. Señoras y señores, desde la querida ahorita San Antonio, esta nueva generación, señoras y señores, la presentación para Teuco, la nueva, la nueva generación. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!